Pam, 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 las pelas largas, pero tú eres una persona paciente, Vic, yo lo sé, yo lo sé, tú lo sabes, todos lo sabemos, porque un suscriptor nunca llega tarde, pero así como un suscriptor nunca llega tarde, el streamer tampoco llega tarde, llega cuando se lo propone, o cuando se ha terminado de hacer su café, y puede sentarse tranquilamente a echar un vicio, y compartirlo con vosotros, y echarnos unas risas, en Nioh, se me escucha, se me escucha, sí, sí, hey, qué pasa cachorros, bienvenidos a otro directo de Nioh, estamos en la región de Kinky, vamos a continuar con esta zona del mes, porque, oh, el mando, hostia, qué frío está el mando, por favor, Vale, no sé, estaría a 6 grados, tío, es que, uff, uff, cómo se nota, vale, habíamos hecho ya esta misión principal, me quedaba por hacer esta otra misión principal, que sería, supongo, la continuación o el final de esta zona, y un par de misiones secundarias, así que vamos a ir con las misiones secundarias siempre, siempre hay que hacer las misiones secundarias, para ver qué ocurre en esta zona, y entender un poco lo que está ocurriendo con la historia, buenas chicos, muy buenas, está, oh, Dios mío, está la paja correcta en los comentarios, no sé cómo te has puesto ese nico, hombre de Dios, Naomasa Li, nuestros dominios están infestados de yokai, últimamente la gente, siempre que, siempre que pongo esta voz, parece que tiene voz de pito el tío, tengo que intentar, a ver, espera, ¿cómo sería esto? nuestros dominios están infestados de yokai, últimamente, y la gente está sufriendo, si no se tratan de yokai, lucharía a vuestro lado, Silanjin, ¿puedo dejar este asunto en vuestras manos? un poco más grave, ¿no? porque siempre hablo así el chirito, lo pongo súper la cosa, no sé por qué, supongo que porque el mag la ha hecho, eh, tu comentario de ayer me hizo pensar, ahora tengo el Ark en la laptop, no me lo puedo creer, Klau, vas a viciar al Ark, que bonito, odios mío, ¿dónde estoy? odios mío, ¿esto no era? esta es la zona del maelo, ah, pero ahí hay un checkpoint aquí, hola, ¿puedo subir de nivel, por cierto? creo que no, tengo que ir a 7 mil almas, oh, super, no, siguiente nivel 48 mil, esta es la zona donde combatí contra el maelo, o la vez anterior, bueno, uno, un maestro, era un maestro sin más, maestro de la zona, no maestro mío, era maestro de otra gente, ¿sabes? vamos a continuar un poquito con el Nioh, y después hacemos un directillo de Ark, estoy haciendo los dos muy riquinamente, muy juntitos, todo hay que decirlo, y hay muchas ganitas, de ambos, de todo, la verdad es que tengo ganas de hacer, más directos, de más juegos, tengo ahí el, tengo ahí el South Park, que también quiero hacer directos de ese, que alguien me lo ha regalado, y pues, le tengo muchas ganitas, gracias por bufarme la espada, oh, a ti no te había visto, pues vamos a aprovechar la espada, ah no, que es un, what, ah coño, que es, me tienen aquí encerrado, ¿por qué me tenéis encerrado? ¿qué tengo que matar? oh, oh Dios mío, jamás lo habría imaginado, estaba la música, a punto de llegar a, a su punto, más alto, de tensión, y se lo he cortado, por completo, lo he cortado todo el rollo, tío, me he sentado, está mal, estaba ahí la música, en plan, y, 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 lo maté, ok, no hay nada más por aquí, Krono está vivo, Krono está vivo, Krono está vivo, vamos a ver qué hay por aquí, necesito, vale, o sea que esta es una misión de, te van viniendo oleadas, prepárate, prepara tu ass, prepara tu ines, prepara tu enes, come on, bitches, oh no, odio esto, oh dos, en serio, you have to be kidding me, hija de, vamos allá, ¡Hiden Metsuruji! ¡Yu-ha! ¡Vamos! ¡Levántate bestia! ¡Si tienes lo que hay que tener! ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quiere probar mi acero? ¡Hija! Oh, no hay camino, jaja, ¿y por dónde es? Me estoy haciendo perder todo el Eternity, oye, ya he perdido el camino, ya he perdido toda la fuerza, esto ya no ha tenido gracia, aquí he demasiado muerto, esto no me gusta nada, ¡Hola! Oye, a ti te conozco, ¿tú no eres el primer Bosch? ¡Bos reciclado! ¡Bos reciclado! ¡Bos reciclado! ¡Bos reciclado! ¡Bos reciclado! ¡Bos reciclado! Sambolito Welcome to the jungle No te he visto suscribirte No sé por qué ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no salta el mensaje? Espera ¿Qué pasa? Test lists Bits Sí, está funcionando Pero no me ha saltado Lo del que te has suscrito No sé por qué Ha sido un poco extraño Pero bienvenido Vale Bueno, me digas Que tengo que volver a empezar todo Me da un infarto, ¿eh? Como tenga que reiniciarlo entero Ayabusa dice que ese bicho está chido Que lo sepáis Dime por favor que esto está abierto Vale, vale No hay bichos Gracias Hombre, por una parte es una putada Porque no puedo cargar el hit de Mitsuruji El arma viva Ya sabéis Yo la llamo el hit de Mitsuruji Soy muy fan de Samurai X Ronny Kenshin Por favor, ir a verla Si no la habéis visto Ir a verla ya Es maravillosa esa serie Gloria bendita, ¿vale? Vale, pues antes de entrar en el combate Voy a bufarme Porque creo que me ha ido bastante bien Con los buffos Así que Vamos a darle un poco de calor Ah, come on No, no Ok, le he roto las bolas Eso ha dolido No sabía que iba a hacer eso Oh, shit, man Fuck Vale, vale Ok Tengo el truco pillado Solo que Tengo que bufarme Creo yo Después de romperle Los espíritus Porque es que si no Es un Coñazo, güey Es un coñazo, güey Estoy mezclando mexicano Con español Pinche puto, güey No mames Oh, come on No he esquivado, tío No he esquivado, tío No me jodas Vale, si no Tenía que haberme curado En lugar de volver a atacar Wow Ok Focus Por romperle las bolas Se las tira la cara Sí, sí Ha sido muy cruel Ha sido muy jodidamente cruel Tengo que cambiarme La skin de la katana Me la había cambiado Me la había puesto roja Creo Pero volví a cambiarme A otra Y se volvió a poner blanca Y... Desastre Bueno, la katana No sé Del arma Ya me entendéis La odashi Vale Estoy rebufando el arma Porque la tengo bufada En el color azul este Y la estoy rebufando De nuevo en fuego Tengo que evitar eso Vale Vamos ahora a hacer esto bien Ah... Sí Cuando he dicho De hacer esto bien Ha sido los bufos No el esquivar Por lo que veo Joder Tío Qué mal lo estoy haciendo Vamos Focus Tío Podrían agarrarme la patada Podrían hacerme esa buena La llena Digo yo Pero bueno Vale De acuerdo ¿Queréis que haga piernas? ¿No queréis que me salte El día de piernas? Yo no me salto El día de piernas El día de piernas Es mi favorito Vamos Vamos No, 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 no Es mal, es que ve Hijo de Se va por la otra Eso es un putazo Qué cabrón Die Misión accomplished Bueno, fue fácil A la primera Como siempre A la primera Next ¿A qué hora es el directo de Dark? Pues cuando termine este directo El boss de las bolas ¿Por qué repiten los bosses? ¿Me repites la zona? ¿Me repites el boss? Esos son los problemas de las misiones secundarias del juego La misión principal está interesante Las secundarias son Repeat Again and again and again Me llaman Oni y Kalmichi Pero ¿Quién soy yo compalado con un hombre que lucha contra demonios? ¿Verdad? Quizá algún día tenga la suerte de conocer vuestra destreza Como Galelo con mi lanza Jamás voy a tocar tu lanza Que lo sepas Misión secundaria Y Misión secundaria Ya se quedan dos misioncitas por completar Vamos a hacerlas Por fin ha llegado la ola Mi corazón late De emoción pensando que en nuestro duelo lucharemos en el dojo Una pelea honesta entre galelos ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo Let's do this Hagámoslo Si has puesto bits ¿No han salido en el este? ¿Por qué no han salido? Ya se me acabaron Esperame un segundo No entiendo que pasa con el... Mira una suscripción Pero ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale? Si estoy... Esto funcionando Test subscription No se porque el... Mira funciona El test funciona ¿Por qué la gente que se está suscribiendo no... No sale? ¿Está esto tonto o qué pasa? Pues no tengo ni idea No sé qué está pasando Por cierto Un saludito Un saludito Que siempre se me olvida Un saludito Un saludito Un saludito Un saludito Oh yeah Uh-huh Yeah Vamos a hacer esto Vamos a danzar, babe Yeah Un breakdance Uh 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 Venga va, focus ¿Dónde está el maedlo? Bueno el maedlo El tío este Pues... Uy Gracias por los... Por los... Por el este Le habrás dado de comer al hamster me imagino O no O le has dado de comer al... Al pingüino Creo que es al pingüino A ver si lo arreglo para el directo de Ark Maldita sea Vaya hostia Me acaba de... Ah lo entiendo Por qué este hombre Quería que lo bala a su lanza Porque me iba a levantar en dos Hostia tío No sé si yo tendré ese nivel para este tío Ah no hay... Y esa es la putada Que no hay... No hay... Buah tengo que ir a por mi lobo Ya Esto ha sido un problema He perdido el lobo, la amrita, todo Vale Fantástico Tenía que haber subido de nivel antes de entrar en la misión Bueno pues va Vamos a ir a por él directamente y ya está Los pingüinos son el diablo ¿Qué dices? ¿Por qué? Se son... So adorable So fucking adorable Un pingüinito gordo y bonito A ver, listo A ver, que eres un listo Vamos Hijo de su madre Me quedo atordido tío ¿Cómo se ceba? O sea, he hecho efecto de muñeca Efecto muñeca de trapo Ah, ok Let's go Alfa que temerí soy en Erk Pero vamos a ver muchas noves que estoy jugando a... A... Nioh Si lo que quieres es ver Ark Y no quieres ver el Nioh Vete Espérate Vete un rato Y vuelve cuando estemos en el Nioh O sea, vete cuando estemos en el Ark Si estoy en el Nioh, estoy en el Nioh No puedo estar ahí Nope Qué pena se ha ido Qué pena que se haya ido ¡No! Tío, no me esperaba que se alejara Pensé que le podía hacer el remate Qué lástima Oh, el set que lleva Naomasa es genial La verdad es que el tío mola mucho El tío está molando un montón Qué mal estoy No, el tío está molando un montón ¡No! 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 ¡Que no lo haces! ¡Que no lo haré! ¡Que no lo haré! ¡Que no lo haré! ¡Que eso! ¡Que no lo haré! ¡Esta tremenda! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Me es maldito! ¿Vamos a ver? ¿Cómo puedo vencer a este tío? Full concentración. ...¿Esto podemos que se mueran? ¡No! No puede. ¡Mua! ¡Aaah! ¡Muy bien! ¡Haz no en la vista! ¡Oh! ¡Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, eso suena! Mmm, casi me quedo vendido eh. Tengo que cuidar de la energía No, la cague. Uff, menos mal que no sentencio. Se me cura mejor. ¡Hala! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡No exceso eso! El señor Leyasu me honro. Bueno, esto, dejo que lo veáis vosotros que es muy boneco. Naotora. No me digas que me da su armadura. Es muy boneca. No me digas que no me digas que no me digas. No me digas que no me digas. Un león. Algo. Vaya cuernacos que tienes, chaval. Moló un montón su traje, eh. Awesome. Adiós. Gracias por hacerme perder la amrita. Es culpa mía no haberla gastado en su momento. Pero bueno. No hay ningún problema. Si es un tigraco. Es un tigre. Oh. Que chulo. No se, lo veía en la animación. Aparte lo usó el en el combate, no? Estaba bastante chulo. Pero yo voy a seguir con mi lobo. Si, 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 si. Uh. Me ha dado... Kozani de hierro superior. Un amuleto. Y una lanza. No espero menos de vos, Duranjin. Quien pensará que el temible Oni Kermesi sufriría una derrota tan grande. Esto solo me inspira para entrenar más todavía. Le pediremos este duelo algún día. Y última misión secundaria. Let's go. Los fantasmas se han ido instalando en mi castillo y están armando un jaleo trebeldo. Al parecer pretenden asaltarme a mi. Que no se como exorcizar al fantasmas. ¿Podrías hacer algo al espectro? Os recompensaré. Jeje. Jeje. Vamos allá. Los duros. Ahora usa su arma. Si. Podría usar la lanza esa la verdad. Está bastante chulo. Pero bueno. Ahora tengo mejorada esta. Si me pongo a usar su lanza no tendría habilidades. No tendría mejorada. No haría daño. Joder. Joder. La cosa es que una vez me termine el juego podré ver que armas hay. Que builds hay. Hacerme una build. Configurarme un personaje y volver a hacerlo. ¿Sabes? Y hacer algo. Por ejemplo ligero. Me gustaría probar algo ligero. Que no tenga tanto peso. Que lleve. Eh. Un arma más rápida. Etc. Pero ahora pues me gusta esta configuración y voy a. Me está yendo bien. Así que voy a seguir con ella. Ah. Da miedo a ese jabón es fluido. Ok. Alfa porfa. ¿Duras dos horas o has directo de ark mas tarde porfa? Es por haberlo desde el principio porfa. El. Seguramente estaremos en esta misión. Estaremos una horita. O por ahí. Y cuando termine la hora. Haré directo de Ark directamente No voy a estar aquí dos horas haciendo directo de Nioh Que Hayabusa está ahí esperando Y está ansioso Y yo también estoy ansioso Creo que una horita del Nioh está bien Y ya luego vicio fuerte al Ark Así que lamento si mis horarios No cuadran con los tuyos Pero bueno, puedes verlo luego resubido Oh, Dios mío Ese tío también muere un montón, has visto Top fashion ahí ¿Será el legendario Hayabusa? ¿Cómo digo que me pase eso? Estoy cargando mal el tío, ¿verdad? Creo que sí Oh, shit, estoy muerto I'm so fucking dead Oh, goddammit What? ¿Qué está ocurriendo en los comentarios? ¿Cuál es tu opinión del Nioh por ahora? Ya lo comenté en el directo anterior No voy a estarlo comentando en cada directo Si queréis hago una opinión general al final Y ya está Porque estoy en cada directo Me estáis preguntando una opinión Y mi opinión no cambia de un directo a otro Por ahora está igual Que el directo pasado Quieto, quieto ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, pájaro? Vale, he cargado el ki muy antes de tiempo Lo he visto Ahora sí que lo he cargado bien Oh, dammit Eso suena Cabrón Al suelo Que vas a hacer, loco Que se puso a ir a golpear el aire Bienvenida, Clau Vamos a hacer esto Ok ¿Cuál es la manera? Oh, jamás lo habría imaginado Una puerta cerrada Jamás de los jamases me habría imaginado Que en este juego Habrían cerrado una puerta Para que luego tuviera que abrirla Desde otro lugar Y así abrir un checkpoint Jamás No utilizan ese sistema En ningún otro juego Es único en su especie Oh, no Tío No 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 Puta biche Que se me ha quedado viva A ver si esta se puede abrir Porque esto tiene pinta de checkpoint también ¿Ves lo que se... No, esta está cerrada del todo Esto es lo que os decía Este mapa ya lo hicimos el otro día Es un mapa totalmente reciclado Es volver otra vez al mismo mapa de nuevo Hostia No quiero parar contra esos dos Ni de coña, chaval Ven aquí Ven aquí, al chamán Uf, espera Ahí hay un grandullón Voy a intentar apuñalar a este No hay nadie más que pueda putearme ¿Verdad? Nadie en los tejados Nadie en los tejados Ah, sí Esa araña me va a joder Voy a ver si puedo sacarla Ven aquí, anda Vale, ese no me ha visto Bien Ah, venga Ha saltado para atrás Es que he dado mi ataque épico Vale, a ver si podemos apuñalar a ese ¿En serio? ¿Me vas a tirar una flecha? ¿En serio? Oh, rode mal Uf Menos mal que fallo Menos mal que él fallo el hechazo ¿Qué estabas mirando tú? No estaba mirando nada There's nothing here Nothing here Nada, ¿por qué? Pues vamos a por el bicho de abajo A ver si puede No nos da muchos problemas Por favor, que no sea un lengua larga Por favor, que no sea un lengua larga Vale, es un encíclope Oh, tío La cámara A ver, no puedo pelear ahí Si tienes esa mierda debajo Sal de ahí, grandullón Vamos Ven aquí Eso es Buen chico Buen chico ¿Quién es un buen chico? No, no Tú no eres un buen chico Vaya hostias Metes, buen chico Woof Mmm ¿Oleís eso? Huele a arañas Sí Lo sabía ¡Vamos! ¡Ugh! Disgusting Dios, me ralentizo entero, eh O sea, todo, hasta la curación Brutal Vale Eh, ok Nope, nope Wrong way Por aquí no hay camino Vale ¿Y por dónde se supone que debo continuar? Esto es interesante ¿Este de aquí? No ¿Tú tienes odachi? No Si esta puerta no se hable Y el camino no es por allí porque tampoco veo bichos Entonces, ¿por dónde es? ¿Será que tengo la llave para abrir la puerta aquella? ¿Y no me he fijado que me la dieron? ¡Ah! Se ha abierto Se ha abierto esto, no me había enterado Alguien lo ha abierto, mágicamente Mmm, yo vengo de aquí, ¿verdad? Aquí ha estado el checkpoint ¿Y por aquí no había algo? No, no, yo vengo de aquí, claro Ahí está el checkpointo La casa que registré Vale, vale Ok ¿Qué hay por aquí? Hola, muy buenas No me digas No me digas que tengo que volver a tirarme allá abajo Porque me da un infartitus Haz las vueltas heladas Preparada para usarse de checkpointo Checkpointo Este muerto está muy vivo Vale, hay un Un puto de estos Y veo otro a la derecha ¡Hola! Uy, pensé que me iba a dar Hay un hueco ahí en la pared ¿En serio? Ah, ese no me ha visto Vamos a ver si le puedo apuñalar Como el tío está como sentado Creo que no puedo apuñalar Luego eso me tenía que acercar un poco más ¡Qué cabrón! Vale Diablos de nuevo Llegué tarde Un taco nunca llega tarde Un taco se come bien hasta frío No pasa nada Hostia, la voltereta ha quedado ahí Todo para darle un toquecito Le escupes al tío y ya moría Vale Esto no me gusta un pelo Vale, no veo francotiradores Al menos no de este lado No veo cadáveres en el suelo tampoco Pues vamos a darle por el culo a este ¡Oh, mierda! Menos mal que he ido rápido Porque esa tía Como la dejes respirar Te empieza a putear Te empieza a ralentizar ¡Oh, es horrible, tío! ¡Tú! Ven aquí ¡What! ¡Hostia puta araña, tío! ¡Nieeeeh! Vale Vale Déjame ver por aquí primero Hmm ¡Ja, ja, ja, ja! Creías que no te iba a ver, pequeña Por favor He utilizado mi sentido arácnido ¡Ah, lo pilláis! ¡Hostia! Este sí Mi sentido arácnido Aquí no ha funcionado Solo funciona con arañas Tiene sentido Realmente no, pero da igual Vale Parece que voy a tener que bajar De nuevo Al sitio ese horrible Oh, shit Come on Stop it Déjame terminar de registrar Este sitio Porque creo que hay un Kodamita ahí Ah, es una piscina de esas ¿Puedo? Sí ¡Hostia! Este muerto está muy vivo Nada por aquí Nada por aquí Qué pena que no se pueda romper Ah, descansar un poquito Let's get some rest Creo que había un logro Me habían dicho que hay un logro Por sentarte en todas las aguas termales Creo Pero no creo que me haya sentado en todas Seguro me ha saltado algunas Y si hay encima En misiones secundarias Flipa, ¿sabes? No, por aquí Vamos a ir ya directamente Por abajo Oh, no No hay que bajar aquí ahora Hostia, vale No sé por qué creí que estaría el hueco Ahora está cerrado Me han puesto una piedra, tío Vaya manera de cortar el checkpoint O sea, le pones una piedra enorme Gigante encima y ya está ¿Sabes? Es rarísimo Ahora estará abierta la otra puerta O eso es que simplemente Me falta por explorar Sí, me falta por explorar algo Vale Pues vamos a seguir explorando esta zona Me rayo un montón eso, tío Las misiones secundarias Que tengan este tipo de checkpoints Es rarísimo, tío No sé Se hace Me corta mucho el El rollo O sea Antes la misión era por allí Pero ahora te la mandan por aquí Porque Because reasons Ahora los enemigos han puesto Una piedra en el hueco Donde antes tenías que meterte Y ahora ya no puedes ir por allí ¿Qué demonios Tengo que hacer en esta misión Maldita Alejada de la mano de Dios Debe quedar alguien por aquí vivo Que puede responder a mis pregarias Preguntas, pregarias ¿Qué tal? Vale Esto está limpio Ah Aquí hay algo de camino Por lo que veo Dios mío A ver Chiquitina Deja de saltar Quiere muy pesar Voy a revisar si hay arañas Porque estos sitios son Horribles ¿En serio? ¿En serio no hay más camino? Pues yo no entendé Que me faltan En este mapa Yo no comprendé ¿Qué está pasando aquí? Vale Este es el Este Aquí no hay nada Estoy seguro de eso Ya que Simplemente es para curarte Este muerto está muy muerto Por aquí no aparece A ver nada más No Excepto esta luz Que ya no está Que la acabo de romper La luz que ilumina mi camino En teoría Y en teoría Tendría que ser Supongo que está esto abierto Lo más importante es que tengo que matarlo todo En plan tengo que romper todos los huevos Y matar todos los bichos Para poder llegar a donde tengo que llegar Y matar todos los bichos Por ahí no hay nada Por aquí no hay nada Por aquí tampoco hay camino Este es el checkpoint Y aquí es donde empezamos Y no hay nada más Pues me tienes roto Que alguien me ayude por favor Socorro Voy a volver a revisar si es que se ha abierto aquella puerta de abajo No, eso sigue cerrado Still locked Nada más por aquí Esto es tan confuso Y esto sigue sin besa Aquí también había camino El minimapa Gracias Callebusha Gracias No había visto el minimapa Por favor ¿Cómo puede ser que no vea el minimapa? Si hay una pedazo de flecha ahí Que me dice ¡Ve para allá! ¡Ve para allá! ¡Carajo! Espera ¿Me sale un brillito aquí? Vale Es el checkpoint Sí Vale En teoría es allí La cosa es ¿Cómo llegar allí? Supongo que es dentro de la casa Hay que dar alguna vuelta No quiero tocar el checkpoint Porque se reiniciarían todos los bichos Y está todo limpio Así que paso muy fuertemente En teoría es aquí Es dentro de esta casa ¿Cómo entro dentro de esta casa? Joder macho Que poco intuitivo O sea Si no llega a ser por El minimapa Y Hayabusa No llego a ver esa puerta Es que la mayoría de las puertas Así están cerradas No Vaya tontería No llego a la vez 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 Pues vámonos Si al final he tardado más en buscar En encontrar al tío Tengo que recordar que siempre el minimapa me indica El punto objetivo cuando estoy perdido Siempre Cada vez Si las dudas Tengo que recordar que siempre el minimapa me indica Como la de esa siffena En territorio Tengo que recordar que siempre Tengo que recordar que siempre Vale, pues ya la misión principal es bastante larga Así que vamos a dejarla para el siguiente vídeo Que suele ocupar un directo entero Así que... Y pone... Mira, es cierto Puedo ver los bichitos, los kodamas esos que hay 0 de 0, 0 de 0 5 de 8 Me faltaron 2 aquí 3 aquí, perdón Aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada Y aquí no hay nada Vale, y en la misión principal van a haber 8 Así que tengo que conseguir 8 kodamas Para tenerlos todos Mola Y antes de irme voy a subir de nivel Para no volver a perder las almas de nuevo Espera Vamos a subir una resistencia Y así lo voy subiendo todo a 14 Bien Pues nada gente, espero que os haya gustado Berserk, que voy a suscribirse con el suscriptor Oh, es mío Berserk, bienvenido a Mons Que bonito Bienvenido a la jungla Voy a... Sí, a ponerlas todas en 15 Es lo que estaba diciendo en las stats Y luego a partir de ahí ya subo las que me interesan Así que nada, espero que hayáis pasado un buen ratillo con nosotros También tengo que arreglar el OBS para que muestre eso Porque no sé por qué no lo está mostrando Y nos vemos en el siguiente vídeo de Nioh Alfa, corto y cierro Pam, 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 pam Pam, 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 pam Amén.